Usted también puede hacerse millonario con un criptopelotazo. ¿Cómo nos podemos forrar con el dinero virtual? El año pasado yo me fui alcanzado en una venta a lo mejor de un millón de dólares, más o menos. ¿Sabían que los pelotazos están en el criptoarte? Este es el sueño de cualquiera. Criptopelotazos. Se ha vendido todo en menos de ocho horas. Pero por favor, dame una hora. En el punto de mira. Chau.